Suba, suba, suba Al bus de la alegría Vamos a ver Hola, bienvenidas y bienvenidos a una super clase con el profe Pancho ¡Comenzamos! Hola, niñas y niños, querida familia ecuatoriana Estoy concentradísimo Porque estoy planificando una actividad súper chévere Para la feria escolar que se llama Respeto al Medio Ambiente Con mis estudiantes de Educación General Básica Elemental Estamos preparando un mural que llevará por título Yo elijo productos biodegradables ¿Ah? ¿Qué tal? Ese título no lo escogieron mis estudiantes Lindo, ¿verdad? Ya les sigo contando más detalles Voy a seguir concentrado ¡Qué emocionante es organizar proyectos de aula! Hoy conoceremos un chévere proyecto para motivar a que las personas Utilicen productos biodegradables y así cuidar el medio ambiente En un programa más para Educación General Básica Elemental Pues me imagino que se están preguntando ¿Y qué van a pintar en el mural? Pues les comento Van a pintar paisajes de mar De tierra De aire Dividido en dos lados En un lado van a poner los productos no biodegradables Que hacen daño al planeta Y del otro lado van a poner productos biodegradables Que son los mejores para elegir y salvar a nuestro planeta ¿Qué tal, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¿Sabías que los productos biodegradables tienen un origen natural? ¿Por lo que se descomponen por sí mismos? Esta descomposición, como es natural Ocurre con la participación de bacterias, hongos, luz solar, humedad y temperatura Por ejemplo, ¿cuánto le toma descomponerse a una manzana? Opción A, alrededor de seis meses Opción B, alrededor de un año Opción C, alrededor de dos años Pregunta, consulta, investiga La respuesta la veremos al final del programa No puede ser Esto es preocupante Los productos no biodegradables no se descomponen con facilidad No, no Se quedan en la tierra Se quedan en el agua Son destructores de la vida No puede ser Esto necesita la explicación de alguien que conozca sobre el tema Alguien que sea especialista en el tema ambiental ¿Verdad? Alguien Allá está Vamos a verla Es mi amiga, Daisy Sí Hola Pancho, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien Estoy feliz de haberte encontrado Porque mi amiga Daisy conoce muchísimo sobre el tema que estamos hablando hoy ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí Atención ¿Qué podemos hacer para combatir a los productos no biodegradables? Bueno, te cuento que los productos no biodegradables son materiales que no tienen origen orgánico Ya Como los plásticos, las latas, bombillas, las pilas, las tintas, los metales, el aceite de motor y otros Por lo tanto no se descomponen fácilmente Muy bien, entonces, recapitulación Los materiales no biodegradables son los que no se descomponen con facilidad Ajá Ya, perfecto ¿Y qué pasa con estos materiales? Muchos de ellos terminan en el océano ¡Guau! Ajá Siendo el plástico el que más prolifera, causando contaminación en el ambiente y en nuestro entorno ¡Guau! Y a ver, ¿qué nos sugieres para poder evitar que pase esto? Pues la mejor sugerencia es evitar comprar productos que vengan envueltos en plástico Ya, ok También realizar nuestras compras, al realizar nuestras compras podemos llevar bolsas de tela Reusables Biodegradables o reusables Bien Evitemos el uso de productos desechables Ya Los platos, los cubiertos, los... Los sorbetes Los sorbetes Que son plásticos de un solo uso Ah, ya, muy bien, muy bien Y si vamos a comprar comida para llevar, es mejor llevar nuestro propio territo para que nos llenen ahí nuestros alimentos ¡Qué gran consejo! ¿Qué más? ¿Qué más, por favor? Eh, también les recomiendo utilizar bolsas de papel Ya Y cuando vayamos a comprar, busquemos etiquetas que digan biodegradable en los productos Muy bien, ¿y eso por qué? Pues esto es importante porque nos genera mayor conciencia y también para tener un mejor consumo y que este sea responsable Me parece perfecto, qué hermoso Ajá Es por eso que a todos y a todas las personas que nos ven les invito a que visiten la Bioteca Que es un micrositio del Ministerio de Educación y pueden encontrar varios recursos dentro de este portal ¡Guau! ¡Qué hermoso! La Bioteca, no olvidarlo, nos acaba de dar un gran consejo y aparte nos envía a que veamos más información Eso se llama contar con gente que sabe lo que hace ¡Eso! Gracias, Daisy Gracias también a ustedes ¡Eso! ¡Nosotros continuamos! Me encanta eso de la bolsita, yo siempre voy con bolsa Sí, siempre que yo Las niñas y los niños siempre tienen soluciones geniales para todos los problemas Ahora, veamos a un niño que nos enseña cómo reducir el consumo de productos no biodegradables Hola, mi nombre es Joaquín Enderica Tengo ocho años y hoy les voy a decir por qué no tenemos que botar los productos no biodegradables ¿Por qué esos productos afectan a nuestro planeta? ¿Por qué se tardan más de mil años, mejor dicho, de que ya dejen de existir en la Tierra? Así que, por favor, cuidemos, cuidemos al planeta Porque si no, va a pasar cosas terribles Van a hacer que nuestro planeta deje de existir la naturaleza Y ahí podría ser el fin de todo Así que, por favor, cuidemos Por ejemplo, en mi casa tenemos un tacho de productos no biodegradables Que ahí ponemos las botellas para luego llevarlas a un centro de reciclaje Para que sean reciclados, para que no contaminen más a nuestro planeta Así que, les invito a tener esta expectativa del reciclaje Para que ya no sigan ensuciando Por favor, les recomiendo hacer eso ¡Chao! Estamos conociendo sobre la importancia de utilizar productos biodegradables Porque se descomponen por sí mismos Ahora, ¿cuánto le toma descomponerse a una manzana? Opción A, alrededor de seis meses Opción B, alrededor de un año Opción C, alrededor de dos años La respuesta correcta es A, alrededor de seis meses Qué bueno es realizar proyectos en el cole Ajá Como por ejemplo el proyecto Respeto al Ambiente Claro que sí Y también actividades artísticas como la que hicimos de Pintar el Mural Yo elijo productos biodegradables Claro que sí Porque nos enseña a crear Nos enseña a investigar Y sobre todo a respetar nuestro planeta Nuestro medio ambiente Ajá, ajá En el cole decidimos usar solo productos biodegradables Y así ayudamos Claro que sí Nuestra superclase terminó Pero recuerda siempre que Parará, parará, pao El mundo es un lugar perfecto para crear Usa tu imaginación Nos vemos en la siguiente superclase Adiós